Buenas noches, platicamos con Wilder Galicia para Canal 4 Wilder, bienvenido a San Marcos ya pues tu nueva experiencia a partir de estos últimos días en el fútbol primera edición se refiere, bienvenido Buenas noches la verdad que contento por estar aquí en este equipo y pues a tratar la manera de hacer bien las cosas para poder ayudar al equipo marquense ¿Cómo se da la vinculación al deportivo marquense Wilder? Pues ahí de semanas anteriores ya me habían querido contactar y pues ahí sí que la semana pasada pues logramos ahí ponernos de acuerdo con la directiva pues ahí también por parte del profe Sergio Pardo verdad que que pues con él ya ya hemos trabajado anteriormente en el deportivo y en el deportivo Carchan entonces pues ahí este él él también verdad tuvo que ver también ahí para que yo pudiera estar acá en este equipo Correcto Bueno es importante esto hablar sobre la experiencia que trae Wilder Galicia que no es un jugador que está iniciando sino que ya tiene pues una experiencia un recorrido y que ha tenido ya en su haber defender varios equipos en liga nacional también Sí gracias a Dios pues me ha dado la oportunidad verdad así como como estar en buenos momentos también no tan buenos verdad que es parte del fútbol también creo que pues he estado jugando también mucho tiempo en liga nacional tanto como primera división pues y y también pues lastimosamente estuvimos en el torneo con un deportivo Carchan en Llega Mayor donde donde no pudimos mantener la categoría verdad y por ahí descendimos pero eso es parte del fútbol verdad ¿Cuáles son las aspiraciones con el deportivo marquense? Sí pues la verdad que la aspiración con el club pues es es de venir a dar un granito de arena pues tratar la manera de de aportar un poco al equipo y pues lograr ahí pues la lo primero que nada lograr una clasificación verdad para poder estar entre los cuatro y y vamos a luchar por eso verdad y después pues esperamos en Dios que 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 podamos estar ahí metidos y a pelear por un título Correcto Wilder dos preguntas más tu último equipo y ya estarías listo para enfrentar el próximo sábado al Deportivo San Pedro en el Clásico del Departamento Sí anteriormente pues estuve en el Clásico y el torneo anterior pues terminé jugando en el Deportivo Ayutma y pues sí ya estamos ya estamos inscritos durante lo del día y todo pues ya para que ya pues el día sábado pues si el profe así lo que sigue pues tomamos en cuenta para este partido que es muy importante para nosotros para para sumar de tres Bueno Wilder gracias por la charla y pues estaríamos saludándonos y desde ya pues clase de éxitos en Deportivo Marquense que se cumplan los objetivos de tu persona Gracias Gracias Muy amable y pues ya estamos a la hora Gracias